Y por último, Europa es una oportunidad. Europa es una oportunidad porque España tiene una fortaleza, como he dicho antes, en infraestructuras y que por lo tanto entendemos y estamos incluidos en lo que serían los planes de interconexiones y por lo tanto podemos ser y tener un papel relevante en lo que sería el paso de gas desde España hacia centro de Europa. Esta actividad también ayuda a que tenga el sistema gasista un equilibrio. Es decir, hay que tener presente que lo que más aporta en balance neto económico en el sistema es un cliente conectado al sistema de distribución. Aporta un aporte neto de 70 euros cliente año descontado lo que es la retribución de los distribuidores. Por otro lado, la sustitución de otros combustibles más caros y más contaminantes por gas natural permite reducir y mejorar la competitividad. Hay experiencias que ya hemos llevado a cabo empresas de nuestro sector en aportar soluciones al sector de edificios públicos que permiten una reducción sustancial de lo que son las facturas en consumo energético por pasar a sistemas de cogeneración y sistemas de alguna forma más avanzados utilizando gas natural. De alguna forma, la cogeneración sigue siendo y será un vector de eficiencia y competitividad de la industria española y no solo es la industria. Es decir, hay un camino importante en todo lo que son el sector terciario, el sector turístico. Hay una oportunidad para utilizar el gas como combustible para el transporte. Hay experiencias en la utilización del gas en el sector naval y, por lo tanto, entendemos que hay un mercado y una posibilidad importante para que podamos incrementar y tenemos el potencial para hacerlo lo que serían los volúmenes de venta.